Historias y testimonios Muy bien, entramos a la segunda parte de Historias y testimonios con nuestra invitada Dabeya Hernández, una tolimense con un mundo bogotano y corazón pasqueño porque precisamente un pasqueño conquistó su corazón la llevó al altar, tienen dos hijos y por supuesto toda una proyección musical interesante Dabeya, bueno, ¿quién te puso ese pseudónimo, la muñeca de la música popular? ¿Dónde fue? La muñeca de la música popular, mejor dicho, me lo colocaron en Santander y así quedé, la muñeca de la música popular ¿Y te gustó? Sí, estuve en una presentación allá y mejor dicho, no sé, cuando abrí mi Face Sí Es que es un versículo de abrir mi Face Yo invito a todos que me busquen como Dabeya Hernández en el Face inclusive no digo mentiras, ahí están los perritos como la muñeca de la música popular los ositos que me mandan, cosas lindas con la muñeca de la música popular y así me quedé, y Santandería fue el que me colocaron la muñeca de la música popular tal vez de pronto frustrantes o que les ha tocado muy duro ¿De dónde nace esa canción? Muchas mujeres que nos toca, la verdad, pues, gracias a Dios, a mí no me ha pasado pero la verdad, luchan por sus hijos, entonces quise hacer esa canción le pasó a un familiar, entonces la quise hacer, pero no solo porque le pasa a mi familiar sino que eso es constante que pasa a las mujeres, entonces quise hacer esa canción Bien, ya nos hablaste, adiós a mi hermano, y también aquí veo, se congeló el amor Bueno, esa también es otra situación que viven muchos hombres y mujeres Claro, que le congela el amor y no dan más Sí Es una canción muy linda también, di a mi autoría también, por supuesto es una canción que, por ejemplo, ya no da más la mujer entonces hasta ahí llega el amor y, como se dice el dicho, se congele el amor Y ahí nace esta canción Se congeló el amor Dabey, ¿qué ha sido lo más significativo de tu carrera entre Villavicencio y Los Santanderes? ¿Qué es donde has tenido más acogida? Los Santanderes y Los Llanos, pues, para mí son las dos partes más, como más seguidas que estoy, es parejito Sí Santander, yo no salgo de Santander, Los Llanos, Santander, Los Llanos es parejito, gracias a Dios He tenido mucha, pero mucha acogida en El Socorro, en Villanueva Yo me la paso mucho por allá, inclusive voy este sábado para allá a cantar, para Villanueva entonces yo los invito, el que quiera ir a Villanueva, allá voy a estar cantando yo en un evento muy pequeño, pero voy a estar cantando allá en Villanueva a mí me quieren mucho en Los Santanderes y Los Llanos, la verdad, soy muy acogida por allá Bueno, te ha ido muy bien, ¿esos eventos son de todos los fines de semana? ¿De casi todos los fines de semana? No, pero allá en Santander y Los Llanos, a ti me la paso mucho Viajas con tu esposo, que es tu manager Viajo con mi esposo y a veces mis hijos, pero más que todo con mi esposo, que es el que me representa en todo Bueno, un trabajo bien importante Ahora, a la hora de hacer un video, porque es que nosotros nos encontramos con una David que lleva tres años dándole duro al tema de la música popular y con un video de cada una de tus canciones Para eso se necesita tiempo y dinero ¿Cómo ha sido ese trabajo? Pues, la verdad, yo como les comentaba anteriormente yo trabajo en una empresa de láminas y pues de ahí saco para poder hacer mis videos De verdad, yo lucho mucho por lo que a mí me gusta entonces me gustan los videos bien me nacen los videos mucho en el campo libre no tan encerrados, me gustan mucho los videos en el campo tengo videos en Los Llanos, en Santander, en el Tolima en parte de Puerto Araujo la verdad, tengo videos por todo lado y la verdad, pues, gracias a Dios con la ayuda de Dios, los he sacado adelante Y tienes muchas visitas en YouTube Sobre todo es que Madre Soltera ha sido una de las canciones que ha tocado más fuerte ha tocado Fibras Hablábamos hace un momento, pues, es para micrófono que si alguien decide irse a tomar a X o Y lugar y pedir una canción de Dabey se va a encontrar con esa, con Madre Soltera Me Volviste Mala, que también es otra letra bastante dura, ¿no? Sí, Me Volviste Mala, es una letra, el título es duro pero su merced la escucha y a la vez no No es tan dura No, y para tomar, para tomar se congeló el amor Sí Para las que están Esa, de despecho Esa, y perdiste, que esa yo no la dejo perdiste, es de mis primeras canciones con Adiós a mi hermano perdiste, es una canción que dio también dio duro también, sí Muy bien, y con bastante acogida Dabey Hernández Vamos a ver uno de sus videos que los podrá conseguir, por supuesto, a través de YouTube Madre Soltera aquí en Historias y Testimonios Madre Soltera Sola me encuentro nomás con mis hijos Yo sé que por ellos me toca luchar En este mundo hay muchos desengaños Y en este caso hoy me tocó a mí Pues que te vaya muy bien, desgraciado Y hasta me cuentan que te burlas de mí Yo soy una madre soltera También tengo pantalones Para frentearle a la vida Sin ayuda de los hombres También tengo mi palabra Cumplo todo lo que digo Yo me rebusco el dinero Aunque no tenga marido Mis hijos son lo primero Son la razón de mi vida Así es que es La Bella Hernández Es muy difícil dar con hombres buenos Se ven como ovejas Tan solo al comienzo Por eso, amigas, nunca les de miedo De preciar la vida Así como ovejas Historias y testimonios Historias y testimonios Astro Desde el año Son la parallela